No pensaba que mi vida se me hacía una vida como la de todos, con problemas, y no pensaba que le iba a gustar, entonces la pensé mucho. En esta nueva serie voy a mostrar más cultura mexicana, estuvimos en México agarrando varios puntos históricos, y también obviamente voy a ser más amorosos, y los fans me pillaron mucho de mis hijos y de mi mamá. Natural, loca y obviamente con muchos sueños, y con muchas ganas de salir adelante en un país que es tan difícil a veces. Le doy gracias a Dios que mi reality es 100% en español, porque hay muchas personas que obviamente no hablan inglés, se identifican mucho porque el reality es 100% en español. Pienso que es una compañía que en pocos años se ha logrado muchísimo, y me da un placer poder ser parte de este éxito, que vamos juntos haciendo cosas históricas en la televisión hispana.